un millón de dólares tú quieres un millón de dólares la mayoría de la gente quiere un millón de dólares y se ponen a buscar ideas lo que es lo que me va a generar a mí un millón de dólares que lo que a mí me va a dar riqueza buscan esa idea multimillonaria pero lo que no entienden que esa idea multimillonaria en tus manos no va a funcionar porque tú tienes muchas ideas tú tienes muchos conceptos tú tienes muchas cosas que quieres hacer pero las menosprecias esa idea multimillonaria en las manos de una persona que tiene el conocimiento que tiene la valentía lo va a lograr para que quieres una idea multimillonaria si no aprecias las ideas de 10 dólares muchas personas dudan en el negocio me va a ir bien me va a ir mal lo que yo he aprendido y como yo he generado mi dinero es haciendo lo mismo desde que yo comencé comencé vendiendo en un tianguis en una sobre ruedas cosméticos dos por cinco dólares un dólar y nunca pensé que esos humildes comienzos se iban a convertir en miles de dólares y luego diez de miles de dólares luego cientos miles de dólares luego millones de dólares como yo he logrado generar dinero es hacer lo mismo que yo hice cuando tenía 13 14 años pero la mayoría de la gente no hace nada porque quiere ya tener esa idea multimillonaria y lo peor de todo es que quien menosprecia nuestros conceptos nuestras ideas nuestras cosas que queremos hacer si es uno mismo uno dice eso no va a servir pero lo peor de todo es que vamos jalando y vamos jalando y vamos jalando a personas oye fíjate que yo tengo esta idea no no va a funcionar siempre a esa persona cara de fuchi que no ha hecho nada más que rascarse el ombligo que te critica que te dice no 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 va a funcionar o luego la persona el fracasado la persona que lo hizo lo intentó y fracasó oye yo no quiero escuchar de nadie que no me vaya a permitir avanzar mi idea mi idea posiblemente no sea una idea multimillonaria pero yo sé que esa idea me puede generar millones de dólares pero no cuando tú te estás rodeando de personas que no comparten tu visión que no comparten lo que tú deseas hacer si tú te juntas con siete o ocho jodidos tú vas a ser el número nueve para que seguir juntándote con las personas que te mantienen en el mismo lugar cuando comencé a generar dinero recuerdo que las personas me decían carlos ano ya cambiaste sano no se te vayan a olvidar tus raíces sabes de dónde nace eso porque no quieren que te salgas de la del corral quédate aquí con nosotros no te vayas sabes la cantidad de personas que no me hablan porque carlos cambió no lo que pasa que yo ya no soy el mismo yo ahora tengo diferente conocimiento diferentes experiencias que me han elevado y me ha permitido elevar mis conceptos y mis ideas hoy hace mensajes para cada empresario que me está viendo que tiene una idea tiene una ilusión sueña tiene esa sensación de esa hambre de hacer algo no permitas que las personas con pequeñas mentes te detengan tú tienes que apapacharte tú solo tú tienes que avanzar a tu propio ritmo entiende que el camino hacia el éxito siempre está bajo construcción y no permitas que tu tío que se rasca el ombligo te diga que no mira te digo algo la vida es muy corta y lo que yo sí sé es que existen tantas posibilidades tantas cosas que uno puede hacer y la única razón por cuando lo hacemos es porque estamos rodeados de personas que no hacen nada hoy tu ser diferente hoy comienza a dar pasos comienza a avanzar no te detengas ni por un segundo ni para ver para atrás si una persona tiene más que tú es porque ha fracasado más que tú y si tú detienes al fracaso significa que tú estás enfocando en lo que no quieres en lugar de lo que tú sí quieres motivación por muchos años fue comprarme esa casa mi mamá cuando yo tenía 21 años de edad y lo logré te digo algo fracasé me tardé siete años para lograrlo malgaste mal administré cometí todos los errores del mundo pero te digo algo no lo cambiaría por nada porque esa fue mi universidad esa fue mi escuela y mientras que tú no hagas nada no te estás permitiendo preparar para luego recibir un millón de dólares es fácil multiplica esas ideas de 10 dólares 10 veces luego 10 veces más luego 10 veces más y luego 10 veces más ahora cuesta esfuerzo absolutamente cuesta esfuerzo la mayoría de la gente no quiere pagar ese precio todo el mundo puede ser todo el mundo puede ser yo sueño con tener mi casa yo sueño con hacer mi negocio yo sueño con hacer esto pero le teme a la china te digo algo soñar es gratis pero la chinga te cobra bastante